Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que el delantero de Chivas, Alexis Vega, ha confirmado que rechazó una oferta de Europa y se queda en el equipo de las Chivas. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Qué les parece esta noticia? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, estaremos hablando también de Luis Puente, cómo es que está el atacante después de esta lesión o de esta situación por la que salió del clásico tapatío hace algunos días. Hablaremos de Rodolfo Pizarro. ¿Qué pasa con Pizarro? ¿Qué sonó para Chivas en algún momento? Estaremos platicando de la agenda, el partido con Cruz Azul. En fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Síganle dando con todo a ese botón de suscripción. Y los invito a que me sigan a través de mis redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentran como jesús-bernal88. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues Alexis Vega, el delantero del equipo del Guadalajara, fue muy claro y contundente en una entrevista que le dio a TUDN, la cual salió publicada el día de ayer, si mal no recuerdo, por la noche. Y ahí confirmaba dos situaciones. La primera que efectivamente tuvo ofertas de Europa, que hubo una en concreto donde le pedían pues ir seis meses a ver qué pasaba básicamente. Y si no, pues lo mandaban de regreso prestado a otro equipo de la Liga MX, o sea, no a Chivas. Lo cual pues no convenció a Alexis Vega. Porque él planteaba en esta entrevista que no era de su interés nomás ir por ir y que después ya no pudiera regresar al equipo de las Chivas, ¿no? Entonces él desechó esa oferta por esa situación, por la presión que existía de funcionar tan rápido y si no, pues que te regresen luego otro equipo. Y posteriormente, en esa misma entrevista que da para TUDN, Alexis Vega confirma que se queda en el equipo tapativo. Así es que, pues se va a poner interesante. Ahora sí, ayer hacía este video del ataque de miedo que tendrá el equipo del Guadalajara. Una vez que estén todos sus jugadores plenos y activos. Y el saber hoy que cuentas con Alexis Vega, pues es una excelente noticia, definitivamente. Entonces, pues ahí está, ¿no? Se queda el grú. Yo creo que, pues ya pinta bastante bien tener al Pocho detrás del 9, Alexis Vega por izquierda, Alvarado y Abrizuela, alguno de los dos por derecha. Y cuando esté JJ Macías de centro delantero, yo creo que la cosa se puede comenzar a poner interesante para el equipo de las Chivas. Entonces, pues ya lo confirmó Vega, ya lo aseguró, mencionó esta parte, se va a quedar en el equipo. Y bueno, pues ojalá que el próximo día 30 de diciembre, o sea mañana, el profe Pauno le dé rodaje, le dé más minutos para que llegue en plenitud al partido de la fecha 1 contra el equipo de Monterrey. Mientras tanto, Luis Puente, este delantero del equipo del Guadalajara, salió del partido contra el Atlas, lo recordarán, tuvo que abandonar la cancha y había pues cierta preocupación en torno a lo que pudiera suceder con este futbolista, porque ha mostrado muy buenas cosas en pretemporada, ya le tocó hacer gol, tiene un desmarque buenísimo este jugador y llama la atención de la gente, ¿no? O sea, le han gustado los primeros minutos de Luis Puente, a mí también me incluyo, por supuesto, que se me han hecho sumamente buenas las actuaciones que ha tenido este elemento. Bueno, pues la propia afición le preguntaba al community manager de Chivas sobre el estado de salud de Luis Puente y aseguraban que estaba al 100, estaba trabajando al parejo de sus compañeros sin mayor problema y ante esta situación, bueno, pues regresó la calma, ¿no? Una pieza que me parece no solamente puede ser importante, sino que puede comenzar a ganarse un espacio, un lugar en el primer equipo de Chivas y ser el referente del ataque en el futuro de esa institución. Si bien Macías es muy joven todavía, habrá que ver cómo regresa de su lesión, pero pues no podemos confiarle todo a Ormeño y a Daniel Ríos, ¿no? Y de hecho también decir al profe Pauno que va a ser Ronaldo Cisneros, un jugador muy importante para él. Lo mencionaba en la conferencia de prensa posterior, que el tema del transfer por ahí le ha complicado el poder utilizarlo un poco, pero le encantó a Ronaldo Cisneros al profe Berko Paunovic. Entonces, lo de Luis Puente es importante, yo espero que ojalá esté bien y que sea considerado constantemente en el primer equipo. Entiendo que tal vez no asista a todas las convocatorias, pero que sí le den rodaje, que sí le den minutos, porque es un jugador que puede ayudar una enormidad al equipo y que puede crecer también bastante en este torneo para pensar en un mediano plazo, convertirlo en el referente del ataque del equipo de las Chivas. Mientras tanto, con Rodolfo Pizarro, que es un jugador que la afición de Chivas quiere bastante y que sonó para poder llegar al equipo porque pues tanto él como su representante querían o buscaban el venir a Guadalajara. Al final no iba por esperar el movimiento, ya les había dicho por qué. Básicamente Pizarro está vetado del equipo de Chivas. Círculo una foto donde se le ve en el estadio del Tampico y Madero a Rodolfo Pizarro. Y bueno, ya muchos comenzaron a especular que si iba a jugar a la Liga de Expansión y demás. Y el asunto es que no. Básicamente lo que comentan es que Rodolfo pues se va a poner a trabajar o estará trabajando ahí, porque él es de ahí aparte, para estar a tono, porque al parecer ha tomado la determinación de jugar en la MLS el próximo torneo, de quedarse en Inter Miami. En Inter Miami le han abierto las puertas y se va a quedar allá. Entra en planes y quiere ganarse un lugar y quiere andar bien y quiere hacer las cosas de muy buena manera. Por eso es que Rodolfo Pizarro aparece en esta foto. Como les mencionaba, a mí me gustaba para Chivas si llegaba gratis, o sea, si lograba rescindir el contrato, entendiendo pues todo lo que tenía que ocurrir, ¿no? Que era que a Mauri Vergara quisiera básicamente. Pero al final, bueno, queda claro que la situación no está tan bien entre estos dos personajes, a raíz, pues aquella rebelión de la cual Pizarro fue promotor en su momento por la falta de pago de algunos premios. Así es que Pizarro jugará en el Inter Miami la próxima temporada. Bueno, y pues ya para terminar, simplemente recordarles que Chivas este día 30 de diciembre, o sea, mañana, estará enfrentando a Cruz Azul en la final de la Copa Sky. El partido como tal, pues no da nada, ¿no? Ni la Copa da nada. Pero creo que, al menos para este inicio de proceso del profe Belko Paunovic, pues comienza a tomar un significado importante esta situación porque nos habla de la seriedad con la que está trabajando, de la seriedad con la que se está tomando las cosas y de cómo es que el equipo podría caminar y comenzar a funcionar de acuerdo a lo que se ha visto en los partidos. De hecho, pues los boletos para la final, al parecer hay zonas que ya se agotaron. Será en el Estadio Akron, también cambió la sede porque en un principio estaba programada en el Jalisco, pero no. Chivas asumió, digamos, todo el control del juego. Se disputará en la cancha el Estadio Akron y veremos al final cómo es que le va al equipo Tapatío y si logran ganar este título. Así es que ya lo saben. Chivas contra Cruz Azul, mañana en la final de la Copa Sky. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.